Y bueno, pues como siempre también tenemos información de utilidad en otros ámbitos, en esta ocasión de la salud. Si tiene mareos o dolores de cabeza, puede ser cibermareo, tómelo en cuenta. Esta es información útil para tener en cuenta. El aumento del tiempo de exposición ante computadoras y celulares provoca que hay discordancia de movimiento entre lo que percibimos con la vista y lo que está teniendo el cuerpo. Es por eso que muchas personas sienten náuseas y dolor de cabeza. Este efecto se le llama cibermareo y es más común de lo que crees. Los principales síntomas son náuseas, cansancio ocular, fatiga y dolores de cabeza, desorientación en general que pueden manifestarse como mareos y vértigo, dificultad para concentrarse y visión borrosa. Para mitigar los malestares por uso excesivo de pantallas, usa lentes con mica de luz azul, que bloquean las ondas que emiten las pantallas y que provoca fatiga ocular. Usa letras de tamaños más grandes para reducir el esfuerzo que realizan tus ojos. Toma descansos de los dispositivos digitales cortos pero frecuentes. Camina un poco, estira tu cuerpo, haz ejercicios de relajación, cambia la dirección de la mirada cada media hora y trabaja siempre que sea posible con luz natural. Consulta a tu médico si los síntomas persisten. ¡Uno te ve!